pues ya estamos aquí de nuevo con una nueva entrega tercer programa juan de limonada de etapa de feria decimoprimera feria que aquí en la 8 ya es un clásico es uno de estos contenidos que siempre pueden deben de estar 11 años salvando el de la pandemia me parece que ha sido y estamos aquí en un sitio muy que da lugar a hablar de hostelería porque si te fijas aquí tenemos una cantidad de cosas para la hostelería tremenda y que van a ayudar a los hosteleros y a la gente de su casa a llevarse mejor en la cocina lo que tienen que hacer ya sabes estamos en garolesa estamos en calle campanillas 30 32 es acercaros hasta aquí y adheridos a la promoción que están haciendo durante toda esta semana hasta el próximo viernes 31 si os acercáis hasta aquí llamáis por teléfono y contactéis el servicio garolesa hogar de mantenimiento de la caldera individual precio 90 euros masiva garolesa os bonifica con otros 90 euros para que podáis adquirir algo de lo que tenemos algo de homenaje o incluso juan comprar un aire acondicionado para casa arreglar la cocina os lo van a descontar del importe total o sea que tenéis una promoción clarísima de 2x1 90 masiva mantenimiento de la caldera que lo recibís gracias a garolesa hogar 50 años de experiencia haciendo esto saben de que saben bien de qué va y otros 90 os dan para poder comprar lo que queráis yo ya estoy escogiendo ya estoy escogiendo lo que voy a coger para para mi casita así una paellera como esta que hay aquí o algo así no una paellera tan pequeña no porque no me llega para para toda la gente que somos pero alguna cosita que veo por ahí sí sí que estoy estoy mirando estoy mirando a dónde nos vamos a acercar hoy en la feria donde vamos a visitar pues vamos a estar en la calle ancha si el restaurante lumier muy bien vamos a estar en genarín bar genarín al lado de la del arco de la cárcel vamos a estar yo creo que en el chorco fíjate también en el chorco aquí en el edificio europa europa vamos a estar bueno y tenemos otros dos mil clásicos cafetería victoria al principio de la calle ancha también o sea cafetería calle ancha victoria y lumier y después seguimos para arriba bajamos la catedral a la derecha a la pulga leonina vamos cogemos toda esa vía principal y es verdad es verdad pues estos son todos los que vamos a ofreceros hoy seguimos de limonadas nos movemos por la calle ancha y nos paramos en el lumier raquel eres la que nos pasa a presentar un poco lo que habéis preparado para esta semana santa aquí en este restaurante bar bueno es que es una maravilla de locales la verdad es que sí para esta semana santa tenemos preparada muchas cosas lo esencial en este caso la limonada la cual preparamos a nuestro gusto nosotros la compramos y luego le damos nuestro troque personal que seguro que tiene su su receta mágica que no se puede desvelar eso es no no se puede porque entonces la copiaría a todo el mundo entonces no no lo que pasa en el lumier quedan en lumier las tapitas como podéis ver alguna de las muestras que tenemos son las sopas de ajo ya conocidas nuestra famosa paloma de ensaladilla y también introduciremos más tarde garbanzos de vigilia así como aceituna aliñada aquí en el lumier además de tener un horario muy amplio y tener una barra magnífica para venir a tomar limonada que no se olviden que tenemos un restaurante super preparado y dispuesto a recibir a todos nuestros espectadores que quieran comer o cenar durante todos estos días así es como ya conocéis nuestra carta si os hacía falta alguna disculpa para comer nuestra torrija ya la tenéis preparada semana santa época de torrija acompañada de los maravillosos platos que preparamos y luego tenemos ciertas franjas que vamos a ampliar y especializar en como los desayunos por ejemplo vamos a hacer unos desayunos especiales de semana santa en los cuales también introducimos torrija introducimos la limonada para aquellos que antes de empezar quieran coger fuerzas con nosotros y bueno muchas cosas más que vienen por ahí todo esto lógicamente abierto durante todos los días porque aquí no cerráis ni en año nuevo vamos es que no se cierra nunca nosotros empezaremos a las 8 de la mañana y seguiremos desayunos el branch el cual abriremos un par de días a mayores para aquellos que quieran también comenzar el domingo el sábado antes de irse a verse todas las procesiones seguimos con las comidas y acabamos con las cenas todo esto desde las 8 de la mañana hasta la una de la mañana ininterrumpidamente y si tienen que reservar es mejor no acercarse pedir una mesa porque aunque es un restaurante muy amplio el sitio es finito generalmente siempre aconsejamos realizar una reserva previa te aseguras tu sitio te aseguras tu puesto es verdad que intentamos dar cabida a todo el que viene a visitarnos nos gusta recibir a todos como en nuestra casa también acomodamos la zona de todo el bar la adaptamos como un semi comedor lo típico pues te tomas cuatro limonadas tres vinitos tal y te pides una ración de patatas bravas un bocadillo de calamares unos rollitos de pato y algo más informal pero con tu sitio asegurado y no os olvidéis que es pleno centro por aquí si venís con tiempo en todos estos días de semana santa simplemente es salir a la calle y ver procesiones porque muchas pasan por aquí prácticamente todas casi todas en la semana santa tenemos procesiones con lo cual la terraza así que se nos ve un poquito limitada eso no quiere decir que nosotros abramos las puertas y estés con tu limonada en la mesa viendo pasar la procesión o esperando por ella sea total libertad para disfrutar con nosotros la semana santa va a haber mucha gente venir rápido antes de que se nos acabe el sitio eso y no sólo a nosotros sino repartidos entre toda la calle ancha que es la época la semana santa creo que es la época más bonita de todo león la verdad para disfrutar y lo vamos a hacer seguro lo vais a disfrutar con buena limonada aquí en el humier con buenas tapas en el humier y con gastronomía adaptada preparada para la semana santa como ya nos está diciendo raquel la torrija además de los menús especiales los branch abiertos o ampliados a mayores para que podáis tener todo el servicio y encima bueno pues en un entorno que estáis a tiro de piedra de todas las procesiones que se van a vivir aquí en el centro de león durante los próximos días de semana santa daquel muchas gracias gracias a ti gracias y nos veremos como siempre en vuestra casa ya lo sabéis no hace falta que yo lo diga aquí estamos con aníbal de nuevo en el victoria pues aquí os esperamos en semana santa a todos y agradecido de vuestra visita bueno estamos viendo que nos presentas como como es para este concurso de la 8 que es la undécima edición presentas unas limonadas y las tapas que ponéis habitualmente o tenéis algo especial para la semana santa son las tapas habituales que tenemos habitualmente como son las que triunfan pues son las que van a los con las que vais a concursar para la semana santa las que van a continuar en semana santa bien bien oye esta es una garrita fresca no vamos a hablar de los precios pero sí como en león la etapa sigue siendo gratis la etapa es un detalle de la casa para que la gente también pueda beber y consumir sin que le haga mucho daño muy bien bueno el victoria como todo el mundo sabe se encuentra en la calle ancha pero no todo el mundo sabe los horarios que tenéis aquí nosotros tenemos un horario bastante amplio abrimos a las 8 de la mañana trabajamos muy bien los desayunos damos las comidas y luego en la tarde del tarde o hasta las 12 de la noche de 8 a 12 y por el medio los vinos del mediodía los vinos de la noche si aprovechamos un poco todo eso ya digo abrimos con los desayunos que tienen están teniendo bastante aceptación después la cañita del mediodía tenemos un restaurante que ahora estamos potenciando bastante bien y y después por las tardes pues el café de por la tarde la copita y luego los vinos y las cenas de por la noche y alguna copita si no me dices alguna copita también sí sí es un sitio agradable para venir una pandilla de amigos a tomar una copita relajado bueno y por si lo veréis en imágenes pero tenéis una pequeña terraza aquí y esa súper terraza que da para la calle ancha con sombrillas y con tal que se hace bueno esta semana santa si hace bueno pues se podrá trabajar bien ahora con los días que hemos tenido pues se trabaja poquito poquito bueno y si no pero siempre podemos refugiarnos dentro que tenéis bastante espacio tanto por aquí que estamos viendo arriba si es un local bastante amplio cómodo no 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 es un local que están las mesas apretadas es un sitio con bastante espacio y muy cómodo como es el eslogan el victoria desde 1857 puede ser no victoria desde 1887 me he comido bueno 30 años más le ha añadido el victor bueno aprovechando de la historia que tenía la cafetería le hemos querido dar ese nombre está cogiendo tanto impulso como el que tenía en sus mejores momentos yo yo por lo menos eso es obvio cada vez que paso por aquí si hombre le hemos dado un poco de calidez al local y un buen trato y gastronomía tradicional eh porque en la anterior reportaje que estuvimos es una cocina tradicional a tope si trabajamos sobre todo en la cocina de aquí la cocina tradicional y después tenemos un menú degustación pero también con producto de la tierra pero podemos empezar para los pocos que no hayan venido a venir a probar la limonada votar en las redes sociales eh por victoria porque yo creo que esta limonada que la hemos probado un poquitín Aníbal y yo antes está bastante bastante buena y bueno con las tapas que tenemos pues pues una una maravilla Aníbal animamos a la gente a que a que vengan a vuestro local a la limonada y a más cosas no si hombre es un sitio que queda céntrico están en la entrada de del barrio de la calle ancha es un sitio de paso obligatorio es que la vía por excelencia o una de ellas de la semana santa así que no lo perdáis de verdad más limonadas Miguel Ángel cómo estás pues muy bien Dani muy bien estamos en la púlcara leonina estamos a ¿cuántos metros de la catedral? pues a 10 prácticamente sí 10 15 20 metros pero bueno aquí a los pies de la catedral local es un local que encierra mucho atractivo vamos a empezar por el más obvio que es el que tenemos aquí bueno el más obvio a lo mejor puede estar aquí también representado pero bueno vamos por este que es el de la gastronomía y del comer y del beber las tapas y la limonada aquí lo tratáis de una forma especial ¿a que sí? bueno nos gusta mimar el producto sobre todo el producto de león lógicamente y al final pues oye tratar bien a los clientes que es de lo que vivimos y es lo que nos gusta lo que nos gusta defender nos has traído además luego hablamos de la limonada de qué es lo que le dais que toque le dais si quieres decirlo claro pero nos has preparado dos tapas muy elaboradas que supongo que vais a tener durante toda la semana santa más las tapas vamos a denominar más comunes que también por supuesto gustan mucho eso es eso sí pues por aquí podéis vernos unos calles con garbanzos de este otro lado tenemos patatas con bacalao estas fechas que el tema de la carne parece que hay que comer un poquito menos o intentarlo por lo menos y luego como bien dices Dani pues un poquito unas tapas más del día a día por decirlo de alguna manera un queso con boquerón empanada tortilla bueno suele haber también alguna otra alternativa más y esto lo vais a tener durante todos los días además para que vengan con una limonada se lo puedan comer efectivamente de todos estos días de semana santa que ya tenemos aquí aquí cerquita y nada con ganas con ganas de que venga e intentar hacerlo por lo menos también como el año pasado que nos fue bastante bien aquí en este local aquí en la pulcra el entorno es magnífico el local no es muy grande pero claro tenemos una terraza magnífica que siempre desahoga un montón y que da la posibilidad de venir y estar muy a gusto muy bien acompañado calefactado si es necesario cubierto para que no llueve si llueve no se monje lo tenemos todo intentamos si en invierno dar un poquito de calor y en verano un poquito de frescor pero pero si al final el negocio aquí podríamos decir que casi está en la calle por decirlo de alguna manera y bueno pues esperamos que venga buen tiempo para poder trabajar mucho más lógicamente por aquí pasan muchas procesiones por lo menos hay algunas que tienen su giro aquí en este entorno aquí en Puerto Obispo que es donde nos encontramos que además se encuentra esta tradición tan especial que al final es de lo que vamos a presumir hoy de estar en un entorno como ya hemos dicho y lo vamos a repetir bueno y tradicional con buen producto por cierto limonada vas a decir o vas a decir el toque que le dais hay cositas que no podemos desvelar el secreto profesional por decirlo bueno ya sabemos verdad que hoy en día prácticamente son todas muy muy similares al final les intentamos dar un pequeño toque cada uno en nuestra casa para arreglarnos un poquito pero invitamos a la gente a que venga a probarla y a ver si consiguen descubrir ellos el secreto ¿Cuándo pueden venir a la pulca leonina Miguel Ángel? Pues ahora estos días pueden venir desde las 12 de la mañana de martes no cerramos por descanso perdona de miércoles a lunes desde las 12 de la mañana a las 4 de la tarde y de 6 y media pues hasta el cierre hasta el cierre que bueno aquí aguantaremos hasta que nos permitan más o menos suele ser sobre las 12, 12 y media de la noche aproximadamente y en la ubicación Puerto Obispo en la plaza Puerto Obispo número 15 pues como bien decíamos antes a los pies de la catedral a los tan solo 10, 15, 20 metros de la catedral es donde podéis encontrar la pulcra leonina regentada maravillosamente por Miguel Ángel Rodríguez y la familia y la señora Josefina que no me canso de mencionarla en estos pequeños reportajes que es el motor de la pulca leonina, mi socia, mi jefa, mi madre en definitiva ¡Qué platos más buenos nos prepara! Bueno Miguel muchas gracias Gracias a vosotros Continuamos con la limonada, tenemos que hacer un buen recorrido hoy Buenos días Óscar Buenos días Estamos evidentemente en el bar Genarín Eso es, aquí estamos en el bar Genarín, en la calle Los Osorios, cerquita del centro también en la zona de La Palomera y nada Y abajo del arco de la cárcel que se dice La cárcel, eso es, aquí en una calle peatonal, bien Una calle peatonal que tenemos además una terraza afuera, un bar dentro y aquí estamos digamos en el espacio interior que tenéis, maravilloso Un salón interior, la zona de la barra, la terraza también preparada para el invierno, el verano y nada, ahora en la sala interior tenemos dos teles, un poquito aquí para desayunar, comer hacer meriendas, tomar algo, tapas, de todo Bueno, época de limonadas, época de concurso, época de Semana Santa ¿Qué nos presentáis para esta ruta a concurso? Pues presentamos una limonada 100% natural, sencillo, arreglada con un poquitín de naranja y la tapa pues algo muy clásico, muy de León, la morcilla Morcilla, nada, clásica de León, arreglada un poquito por nosotros y lo más sencillo, un poquito de pan y a disfrutar Bueno, sencillo, tradicional, contundente y creo que habéis acertado de pleno con esta tapa que ponéis, maridada con la limonada, una cosa muy clásica de León Eso es, y también del bar, que el bar siempre ha tenido fama de la morcilla y entonces bueno, pues hemos buscado algo que en Semana Santa se juntan familias, amigos que igual vienen de fuera, que viven fuera y bueno, pues apostar por algo de León, algo muy nuestro y nada Eso te iba a decir, muy leones, muy como Genarín, que era muy de León, muy de Semana Santa también, Genarín, evidentemente Eso es O sea, digamos que es un concurso, para el concurso es perfecto en este caso, ¿no? Eso es, yo creo que es algo que va a gustar a todo el mundo, tanto gente de aquí, gente que venga de fuera También turismo, algo que yo lo veo muy sencillo, pero a la vez algo muy bueno Y aparte de esta tapa que presentamos hoy, tenéis otra variedad de tapas que nos puedes comentar un poquitín Siempre tenemos seis tapas calientes, unas cuatro frías, lo más habitual, morcilla, chorizo, el pollo frito, muy conocido, oreja a la plancha La tortilla, muy muy famosa, ahora también está cogiendo mucha fama, ensaladilla y luego vamos variando, entre otras cosas Pero siempre unas diez tapas, once tapas diferentes Y Óscar, ¿y los horarios que tenemos en Genarín? Pues estamos abiertos todos los días del año, de lunes a domingo, no cerramos ni por descanso, ni festivos, nunca cerramos Abrimos de lunes a sábados de nueve a doce de la noche Y los domingos y festivos abrimos un poquito más tarde, a las once de la mañana, pero también estamos hasta las doce de la noche Vamos a comentar el precio porque, bueno, aunque vengan y lo comprueben, pero la tapa es gratis, como en todos los casos en León, casi todos, ¿no? Como siempre, sí, la tapa con la consumición, como se ha hecho siempre Muy bien, oye, pues nada, solo nos queda despedirnos sin, bueno, apuntando, apuntando que yo creo que es un maridaje de los mejores para el concurso Y ya sabéis, votar por esta etapa, por la que os parezca interesante, pero esta es una de las que yo veo que pueden ser finalistas O sea que, amigos, hasta la próxima El chorco, no os olvidéis que tiene, madre mía, lo que tiene aquí preparado, Juan, esto es una auténtica maravilla lo que habéis preparado para estos días, ¿eh? Empieza la Semana Santa y estamos preparando ya, pues a tope, a tope de tapas, a tope de limonada y al cien por cien Aquí por tapas no es, porque tenéis un surtido amplísimo, vamos, que podríamos, no tenemos manos para poder contar todas las que tenéis casi Pues exactamente tenemos diez, diez variedades, es decir, el cliente puede elegir, lo justo, diez Vamos a decir, la primera, la segunda, la tercera, da, con la mano lo podemos hacer, pero claro, tenemos aquí una pequeña muestra Para que sepan que están siempre, siempre tenéis las tapas, siempre tenéis todas, sea Semana Santa o no Sea Semana Santa o no, lo que pasa es que en Semana Santa reforzamos con más gente, porque claro, se supone y esperemos de que venga una afluencia de gente importante Con este atractivo yo estoy convencido de que sí, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, más en la parrilla que hemos incorporado ahora mismo Pues yo creo que vamos a triunfar ¿Eso cómo es? ¿Habéis incorporado una parrillina para poder dar todavía más calidad, más producto, más sabroso? Lo que hemos hecho es traer algo que en León no lo hay, que es una parrilla de carbón En el cual solamente sirve con carbón, los hay de gas, pero carbón, carbón, lo que es carbón, nada Ese gustillo no se encuentra tan fácil, claro Y ese olor, cuando entras en el local, es decir, es algo diferente, algo novedoso para León El Chorco ya sabéis que está aquí en el edificio de Europa, es un sitio muy reconocido a muy pocos metros de la Junta de Castilla y León Donde, bueno, de este entorno es el acceso a eras de renueva, en donde, bueno, puedes encontrar de qué horario querer y pueden encontrar todo esto, venga Nosotros abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 12 y media Las tapas nuestras arrancan a las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche interrumpidamente No paran, no paran en ningún momento No paramos en ningún momento, tenemos la cocina abierta, entonces, ya que estamos, ofrecemos a la gente más Pero ojo que las tapas es el valor añadido que se le da a la limonada, ahora hablamos de la limonada, ¿eh, Juan? O a la caña, el refresco, lo que queráis, pero también tenéis hamburguesas, también tenéis sándwiches, tenéis otro tipo de productos que también hacen que, oye, pues si alguien quiera comer rápido o de una forma un poquito indiferente, pues lo puede hacer Eso, lo que hemos intentado ahora mismo es, aparte de lo que acabas de comentar, de la parrilla, hemos hecho todo a la brasa, es decir, nos hemos metido en la brasa, que es lo más común y lo más fácil de hacer ¿Qué hemos hecho? De lunes a viernes un menú de 5 euros, ¿cómo? Un menú de 5 euros para todos los bolsillos ¿Menú de 5 euros? Como te estoy contando, con 7 platos, a elegir ¿5 euros? Con 5 euros Generalmente los negocios los monta la gente para ganar dinero Lo que pasa es que hay que entender que estamos como estamos, tampoco los habamos ricos, los habamos pobres y estamos los que tenemos que estar Entonces aquí trabaja mucha gente y entiendo que lo que quieren es rápido y a un precio económico ¿5 euros el menú? Para poder elegir entre 7 platos Sí señor, de los cuales 4 son de brasa directamente, es decir, el cliente lo puede ver directamente como lo sacamos de la cocina Es un valor añadido sin duda, ¿no? Me has dejado loco con esto, ya no sé qué decir Porque claro, venimos a tomar la limonada pero claro, luego te quieres quedar y quieres quedarte a comer o a cenar, pues nada, ya lo tienes ahí preparado Y económicamente, con una limonada te tomas un choricín por 2.50 y ya casi lo has comido o cenado, es decir, que lo bueno no es gastar Oye, ¿cómo preparamos la limonada? ¿Le damos un toque especial o qué? Ya sabes que la limonada antiguamente la hacíamos nosotros Ya, pero ahora ya no se puede Ahora intentamos coger la mejor limonada de las que hay, la mejor, la que mejor para nosotros es, para el cliente Y poco podemos hacer, le echamos limón pero que no podemos hacer más Mucho, pero bueno, siempre yo la he probado, está muy buena Y Jotina que la ha probado, ¿a que sí, Jotina que la has probado? Ha dicho, oye, esta limonada está muy buena Vamos a ver la calidad que sea buena El problema de la limonada es que hay 7, 20, 25 clases de limonada, buenas, malas, intentamos para el cliente la mejor Edificio Europa, no os olvidéis, a la entrada de la Red Nueva, a la entrada de Reyes Leoneses, que es donde nos encontramos ¿Desde qué hora? Perdona Juan, que no se lo sabía 7 de la mañana hasta las 12 de la noche No, que no tenéis excusa Y en Semana Santa no cerramos ningún día Ningún día Que no tienen excusa para no venir Ni conocernos, ya no nos conoce, pues aún mejor El Chorco, ahí, venga, gira un momentito ahí Sí, que no ha querido salir, hay que decirlo Es que no quiere salir, no sé por qué, pero no quiere salir Si es la jefa, yo no soy nadie Pero lo estáis haciendo muy bien No os olvidéis, aquí en El Chorco tenéis todo esto y más Maravilloso programa el de hoy también, eh Juan Qué sabor de boca me han dejado estas limonadas, estas tapitas Es que yo quedo más a gusto que el tío justo Muy bien, pues mañana volveremos con más limonadas Con más tapas, con más establecimientos Lo que pasa es que mañana vamos a salir de la ciudad Algunos de los establecimientos los vamos a conocer En Sariegos, en Astorga, en La Valleza Hay muchas limonadas, no solo en León Capital Y eso también lo vamos a ver aquí en nuestro programa Bueno, es que lo interesante es cuando terminen todos los programas Vamos a hacer un mapita para que la gente Vaya tachando los sitios que tiene que ir Y se recorra a León y su provincia Eso es, ya después Ya sabéis que este programa está hasta este próximo domingo de Ramos Es el último programa de las limonadas Por eso lo hacemos una semana antes de la Semana Santa Para que lo anotéis, toméis buena nota Y os acerquéis durante los días principales Los días de pasión que además aquí en La Ocho También se viven de una forma muy intensa No os olvidéis de entrar en las redes sociales de La Ocho Para votar, darle al like a las publicaciones A las tapas que más os gusten Juan, gracias Muchas gracias, Dani Mañana más Mañana más y mejor Y mejor Bueno, es que son como entrenamientos de cara a la Semana Santa Es verdad Desde aquí, desde Garalesa No os olvidéis de ponernos en contacto con ellos Que tienen una promoción durante todos estos días Muy interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!